La Asociación de Desarrollo Específica Promejora de Santa Cruz de Buenos Aires de Punta Arenas llevó a cabo el proyecto de compra de mobiliario equipo para las instalaciones del Salón Comunal de Santa Cruz. Consiste en la compra de sillas y mesas plegables, toldos desarmables, equipo de cómputo y de audio, que vendrá a apoyar la realización de actividades, capacitaciones y cursos, así como mejorar el funcionamiento administrativo de la organización. Para ello se contó con el financiamiento a la Dirección Nacional de Desarrollo de la Comunidad por 10.800.000 colones. Como parte del proceso personal de la Dirección Regional Brunca, Inadeco realizó una visita de inspección.